Pido salud, paz y paz, y que la gente vuelva a ser ser humana. No me imagino una vida sin mamá. Gracias por el amor, los mensajes. El cuerpo de Susana será cremado en Miami. Sus cenizas serán depositadas en México, cumpliendo su voluntad. Luego de pasar algunos meses lidiando con una difícil enfermedad, Susana Dos Amantes, reconocida actriz mexicana, quien en vida mantuvo una exitosa carrera en el mundo del teatro, del cine y la televisión, perdió la vida este sábado 2 de julio a sus 74 años de edad. Noticia que definitivamente ha causado una gran conmoción en el mundo del espectáculo y que tomó por sorpresa al público que por 50 años la estuvo apoyando durante su actividad artística. Aunque hasta el momento no hay ninguna versión oficial que confirme la verdadera causa por la cual Susana perdió la vida, se cree que su partida pudo estar relacionada por algunas complicaciones derivadas a la enfermedad que ella actualmente padecía, misma que apenas se le había diagnosticado el pasado mes de abril. En su momento cuando la familia Dos Amantes compartió la noticia de su enfermedad, también estuvo confirmando que ella ya se encontraba bajo tratamiento médico para tratar de solventar esta situación y hasta tan solo unos meses atrás, Susana era muy activa a través de las redes sociales. Sin embargo, luego de haber sido diagnosticada con esta enfermedad, la actriz decidió bajar la cantidad de publicaciones que ella hacía y solo en una de sus publicaciones hizo alusión a la difícil situación que se encontraba viviendo a nivel de salud. Publicación que además estuvo alertando a sus seguidores, pues en ella Susana Dos Amantes simplemente dejó abierto al destino que pasara lo que tuviese que pasar y si bien en su momento Susana recibió múltiples muestras de apoyo, como te platiqué anteriormente, ella no las respondió, pues justamente se había alejado un poco de las redes sociales. Pero ahora tras la desafortunada noticia, la familia Dos Amantes Rubio estuvo emitiendo un comunicado formal en el cual estaban expresando que quieren cumplir su última voluntad, la cual aparentemente sería poder regresar a México. En dicho documento, se dice entonces que la familia quería cumplir su último deseo, que será convertir sus restos en cenizas y posteriormente llevarlos a México. Sin embargo, hasta el momento no se especificó si estos restos de la conocida actriz serían depositados en algún nicho familiar, o si por el contrario serían colocados en alguna iglesia. Pero sí estuvieron reiterando en dicho documento que le piden a todo el público y medios de comunicación, comprensión y entendimiento en estos momentos tan difíciles que le está tocando vivir como familia. Antes de irte no te olvides de suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y ubicarnos en Facebook. Nos vemos en la próxima ocasión.